Hola, ¿qué tal? Un feliz día, qué gusto poder saludar a todos nuestros seguidores en las diferentes redes sociales. Ya saben que pueden seguir en mi fanpage profesional Mario Vargas y recuerden darle like. Las jugadoras de la Selección Dos Quebradas que están disputando el torneo de la Pony Fútbol, una nueva victoria obtuvieron en la capital de la república su técnico el profesor Carlos Ariel Osorio y dos de las jugadoras que marcaron anotaciones las tenemos invitadas en este espacio de CNC Noticias. Dos Quebradas hace historia nuevamente en la final nacional de la Pony Fútbol. Por octavos de final acabamos de vencer 6-0 al Club Talento Tolimense. Nuevamente Dos Quebradas es entre las mejores de Colombia y estaremos el próximo miércoles desde las 8 de la mañana jugando nuestro partido de cuartos de final frente al ganador entre el Club Golstar de Bogotá e Independiente Santa Fe. Muchas gracias por el apoyo, por la credibilidad en estos procesos y seguimos haciendo historia y grande el fútbol femenino risaraldense. Mi nombre es Eliana Andrea Budelo, un partido muy cerrado, los primeros minutos, pero lo pudimos apuntar de la mejor manera a segundo tiempo. Nuestra experiencia todas, que tenemos todas, cada una de nuestras compañeras nos ayudó a sacar el marcador adelante y pude apoyar a mi equipo con un gol de penaltis. El partido de hoy estuvo muy apretado, los primeros minutos del partido estuvieron muy cerrados, pero que gracias a Dios tuvimos la inteligencia de la fuerza para volver a contar el partido, para ayudar a mi equipo con tres goles y no, pues ya. El próximo encuentro del equipo risaraldense será ante Golstar de Bogotá, partido que tendrá lugar en la capital de la república, en Bogotá, este miércoles sobre las 10 de la mañana. Y esta fotografía, la que ustedes están observando, las cinco jugadoras del municipio de Dos Quebradas ya se vistieron de tricolor en la selección Colombia categoría sub-17, que además viajará para Argentina y disputar unos encuentros amistosos allí en el país gaucho. Ahí no se les olvide sobre cualquier cosa guardada, guardamos nuestro corazón del man a la vida. Luego, mayor información deportiva para todos nuestros seguidores de las redes sociales y para los televidentes del canal CNC.